Cada día que pasa Dios te está preparando para cosas mayores Eso es, recibalo, créalo Cada problema que llega a tu vida Es una palabra profética para tu vida Es porque Dios quiere darte una victoria más Dios hoy empieza a preparar Tu tabernáculo Dios hoy empieza a preparar Tu altar Viene el fuego de Dios sobre tu vida Solamente adórale Solamente abre tu corazón Tiene la unción para tu vida en esta hora Estás en espera de una bendición Eso es, recibalo, dice Dios Solamente clámale a Él Canta conmigo este canto que dice así Dios contesta la oración La oración La oración Confiésalo Vamos, confiésalo Dios contesta la oración La oración Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Gloria sea a Él Y adoramos, Señor Y adoramos, Señor Aleluya a Él Oh, santo poder de Dios Solamente abre mi corazón La presencia de Dios Ay, rabababa, baila, baila Vaya, baila, baila Vaya, baila Hoy a tu nombre Abre tu corazón A la presencia de Dios Dios contesta la oración La oración La oración Así es, hermano Dios contesta la oración La oración Vamos, confiésalo, hermana Con pies al oración A la oración A la oración Gloria sea a Él Gloria sea a Él Te celebre sea la gloria Y la honra, Padre Gloria sea a Él Te celebre sea la alabanza, Señor Aleluya a Él Que eres digno de adoración Tiene poder para sanar 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 Tiene poder Hoy no he conocido a tu milagro El milagro que has estado esperando Raba, baila, baila No se turbe tu corazón 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 Y hablando los berenquios te empiezan a crear nuevos zonas Cuecesos y recibas los donos del Espíritu Santo Para dar un río de Jesús ¡Juego sacayendo! ¡Tené libertad! ¡Solo daré 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 libertad! ¡Solo! ¡Solo daré libertad! Ay, 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 empecé la respuesta de Dios Adoramos Gracias por ver el video